¿Cómo se ha estudiado Psicología? Decidí estudiar Psicología porque de toda la vida me ha gustado muchísimo escuchar a la gente, la parte comprensiva y, sobre todo, considero muy importante dotar a la persona de herramientas para mejorar su calidad de vida, tanto en el presente como para el futuro. Tiene que ser una persona que le interese a los demás y luego que se les da bien escuchar, escuchar, comprender a los demás, que tienen capacidad de empatía. Realmente cada vez la sociedad es más consciente y lo vemos cuando hay una crisis, una emergencia, que enseguida de las primeras figuras que se llama es el equipo de psicólogos. Pero el psicólogo no solo trabaja en ese tipo de situaciones, sino que como su objeto de estudio es el comportamiento humano y las personas, pues en todos los sitios donde haya personas. Entonces, podríamos decir que más que dónde puede trabajar un psicólogo es dónde no puede trabajar un psicólogo. Hay un montón de seminarios a lo largo de todo el año y luego también, por ejemplo, en primero, yo recuerdo que teníamos una asignatura que era la de Historia, Ciencia y Profesión y cada viernes, me parece que era, venía un profesional de un ámbito distinto de la psicología a contarnos qué hacen ellos. Entonces, vinieron de emergencia, deportivo, de la salud, orientador. Otra cosa muy buena es que tenemos dos opciones de prácticas, hay como dos periodos, entonces uno lo puedes hacer a lo que crees que te va a gustar y otro, pues, o por probar o por descartar, lo puedes hacer en cualquier otro ámbito de recursos humanos, clínica, en un montón de opciones. Aparte de las prácticas, destacaría también el trato con los profesores, porque los profesores son personas que no solamente vas a tener con ellos un trato, pues, al final, a nivel profesor-alumno o profesional, sino que son personas que luego te van a dar un trato a nivel, pero con cariño o comprensivo. Si tienes un problema ya no solo a nivel académico, te van a ayudar. Y para el futuro los vas a tener ahí. Yo, por ejemplo, los sigo teniendo ahora en el máster, pero si me cruzo con algunos que ya no son mis profesores, sigo teniendo con ellos un trato súper especial y es algo que la verdad que me agrada bastante. Y luego, eso, lo del título de terapia familiar, también vienen todos los viernes, en el segundo cuatri, terapeutas familiares que nos explican situaciones distintas por las que traes a la familia. Pues, el primer año es como más general, ahora estamos con casos de, pues, cómo tratas el tema de la familia, de la separación, el divorcio, la adopción, altas capacidades. Además del currículum normal y del plan de estudios, nosotros incorporamos a lo largo de los cuatro años una serie de asignaturas referidas a la familia. A la familia, lo que es la terapia familiar, la terapia de pareja, porque nos parece que la familia es el caldo de cultivo donde se gesta la personalidad y que de alguna forma es fundamental para un psicólogo conocer estos aspectos. Algo especial que me llevo de Villanueva y de mis prácticas, sobre todo en el ámbito de la psicología, es el no juicio al paciente, la empatía y, sobre todo, el respeto. Y me lo llevo para siempre y no solo para los pacientes, sino para mi vida en general y con el resto de las personas.